¡Woo-Woo! Amiguitos a jugar, abre la puerta ya, jugaremos aprendiendo ya verás ¡Qué diversión! ¡Vamos a jugar! ¡Guau! Aprendamos juntos sobre el tiempo. ¡Ay! Perrito, ¿qué podríamos hacer hoy? Perrita, podríamos jugar a que es primavera. ¡Vamos a empezar con un juego! ¡Piensa en el tiempo primaveral! Si llueve y no hace mucho frío, ¿qué nos tendríamos que poner? ¡Tachán! ¡Ya estoy aquí! Ah, perrita, no te olvides de que estamos jugando a que es primavera y llueve. ¿Y si te pones el chubasquero? ¡Hoy llueve! ¡Hoy llueve! ¡Debe de ser primavera! ¡Con mi chubasquero y mi paraguas piso los charcos! ¡Qué divertido! ¡Eso ha sido muy divertido, perrito! ¿Cuál es la siguiente estación? Bueno, después de la primavera viene el verano. Si vamos a la playa un caluroso día de verano, deberías ponerte... ¡El bañador! ¡Vale! ¡Ya estoy lista para el verano! Hoy brilla el sol y hace calor, me pondré el bañador. En la piscina o en la playa, ¡me gusta el verano! ¡Es divertido! ¡Vamos a seguir jugando! ¿Cuál es la siguiente estación? Primavera, verano... La siguiente es el otoño, ¿no? ¡Correcto, perrita! ¿Te acuerdas de lo que pasa en otoño? Que el tiempo refresca y las hojas de los árboles se vuelven de colores. ¡Ah, sí! ¡Es muy bonito! ¡Tachán! ¡Muy bien! Mira las hojas, caen y caen, el otoño es así. Montones de hojas, vamos a jugar, es la estación con más color. Perrito, ¿después del otoño no viene el invierno? ¡Sí, claro! ¡Ya sé lo que ponerme en invierno! ¡Fantástico! ¡Vamos a abrigarnos bien y a jugar en la nieve de verdad! ¡Cómo me gusta la nieve! Bonita, suave y tan blanca. ¡Debes abrigarte bien! ¡Es invierno! ¡Ja, ja, ja! Invierno, primavera, verano y otoño. Son las cuatro estaciones. El tiempo cambia en cada estación. Vístete con lo mejor. ¡Y no olvides sonreír! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!